Bueno, y varios panameños creen necesario un cambio de gabinete. Ricardo Cortés conversó con ellos y nos amplía. Ricardo, ¿qué fue lo que le dijeron? Efectivamente, Guadalupe, en un sondeo que hiciera el equipo de Next Noticias en horas más tempranas por la ciudad capital, este fue el sentir del panameño. Quieren un cambio de gabinete ya a un poco más de dos años de gestión del presidente Juan Carlos Varela. Puedo indicarte que entre los ministerios más evaluados está el ministro de Obras Públicas, Ramón Alosemena, también el ministerio de Educación, la Caja del Seguro Social siempre, y también el ministerio de Economía y Finanza. Escuchemos parte del sondeo que hiciéramos en horas tempranas. Dice todo el mundo, el ministro de Obras Públicas, eso no sirve. No sirve, ¿por qué usted dice que...? Porque no se ven los huecos y las... están por todos lados, no sé, están dañando carros. Obras Públicas. Obras Públicas. Obras Públicas, ¿por qué? El MOP. ¿Por qué? Muchas calles dañan. ¿Y no hace...? No, no es que no se ve, que está haciendo algo. Yo creo que todos hay que cambiarlos, todos están mal. Pero si tuviese que señalar... ¿Señalar uno? Bueno, el ministro de Obras Públicas y también el del ministro de Salud. Yo pienso que el de Economía y el de Obras Públicas, esos son los que están más... Porque ese tipo de economía es mentiroso, igual que... Bueno, prácticamente ese gabinete para mí es inoperante. Guadalupe, impresionante el sentir del panameño que en su gran mayoría cree conveniente un cambio total del gabinete del presidente Juan Carlos Varela. Pero ya cuando se le pedía escoger a uno o mencionar a uno, dentro de estos salía a relucir el nombre del ministro Ramón Arozemena, titular de Obras Públicas. Este informe lo estaremos ampliando a partir de las 5.50 a través del noticiero estelar de Next Noticias. Con este informe con usted está en los estudios. Gracias.